En 1973, el golpe militar le dio a las Fuerzas Armadas el control absoluto de Chile. El 4 de octubre era mi cumpleaños y los militares me lo festejaron bien duro. ¡Ahora, rapaz, mierda! Me consideraban un elemento peligroso y por eso una noche decidieron trasladarme. El Estadio Nacional se convirtió en nuestro hogar por largo tiempo. Un lugar donde solo reinaba el terror, el sufrimiento y la terrible incertidumbre de no saber qué iba a pasar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!